Saludos a todos, muy buen día, gracias por estar aquí con nosotros, este 12 de noviembre es signo 9, caña, chiknawi, acatl, busca las causas, no actúe sin reflexionar, aprende a ser flexible, ten en cuenta el punto de vista ajeno. Estamos en el programa Tantún Catún, vamos a estar con Frank y con Omey, saludos, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal? Buen día, pues sí, en otra emisión aquí en Tantún Catún, el tiempo de la promesa, y pues con los temas que seguimos abordando cada fin de semana. Así es, aprovecho para saludar a todas las personas que se conectan, y hoy vamos a tratar un tema, bueno, en realidad vamos a continuar un tema que venimos tratando en este mes, y que es necesario, es el asunto de, es el asunto de la tradición, ok, la tradición, cuando se habla de la tradición en México, la palabra tiene una connotación particular, uno se imagina una conservación mecánica de la información, es decir, de padres a hijos por generaciones, un círculo bastante cerrado, puesto que es tradicional, es una tradición oral de padres a hijos, y unas actitudes folclóricas, es decir, la visión idealizada del pasado y la exageración de los símbolos de identidad. Eso es lo que uno se imagina cuando escucha la palabra tradición, pero la realidad de la tradición en México es mucho más compleja. Para empezar debemos tener en cuenta que la palabra tradición es española, así que los defensores a ultranza de la tradición están defendiendo ultranza, una palabra española, un concepto español, algo que tiene que ver más con la tradición cristiana que con la propia tradición anahuaca. En Anáhuac, antes que llegaran los españoles, no se hablaba de tradición, se hablaba de toltecayot, como los mayas le decían a toltecate, es decir, toltecidad. Se hablaba de toltecidad, no de tradición. La toltecidad incluye, por supuesto, conservar la información, conservar las fuentes, rescatar las raíces, pero además de eso, evolucionarlas. ¿Por qué se les llama raíces? ¿Por qué? A todas las soluciones, a toda la información positiva que acumularon los pueblos del pasado de Anáhuac le llamamos raíces. Porque el objetivo es que crezcan como un árbol y produzcan fruto, no que se queden en la raíz. Entonces, la toltecidad engloba ambos conceptos. La raíz, por un lado, y el fruto, por el otro. Y el medio que es el desarrollo, el tronco, las ramas. Es decir, la toltecidad engloba todo eso. No se queda estancada en lo que me dijeron mis antepasados y punto. No. Sino que crea, experimenta, inventa cosas. Es por eso que se inventó el maíz. El maíz no es tío antes que hay que lo inventar. Y estoy seguro que cuando se inventó el maíz hubo un montón de gente que decía mira estos jóvenes inventando el maíz cuando nuestra tradición nos dice que comamos frutos silvestres. ¿Ves? Siempre hay un rosa entre lo que uno recibe por tradición y la innovación cultural. Esto se nota, por ejemplo, en la época olmeca. Los olmecas no hacían tortillas, hacían panes redondos de maíz. No hacían tortillas. Lo sabemos con los instrumentos que se conservan. Ya al final de la época olmeca empiezan a incorporar los metáceps y otras cosas que hacen falta para hacer tortillas. Mientras tanto ya otros pueblos lo habían hecho. Yo me imagino que había tensión entre los viejos, los más viejitos de los olmecas que decían estos jóvenes comiendo tortillas. ¿A dónde voy? La tradición siempre se va quedando un poquito atrás del desarrollo cultural. Cuando la cultura se restringe, se limita a la tradición, deja de ser propiamente cultura, deja de ser cultura en un sentido vivo, en el sentido de cultivar, de crecer, de desarrollar, y se transforma en folclor. El folclor no es algo vivo. El folclor es una imitación. Es una foto que se toma distorsionada, amplificada, exagerada. Es como la foto bonita de un paisaje turístico, para decirte, como es un país. Es como esas prietas con baracas que aparecen en las fotografías de Cuba cuando tú no la ves por ningún lado, porque en realidad no existen, solo existen para la foto. Así es el folclor. Es una exageración, una imagen completamente idealizada. Cuando la cultura deja de tener función, cuando se va perdiendo, cuando se va muriendo, el folclor se desarrolla porque es como un hongo. Se nutre de las cosas que se van muriendo. Y pues asume, usurpa la cultura. Genera una imagen absoluta de la realidad. Precisamente porque es muy llamativo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Es muy llamativo ver a un grupo de tradición danzando con trajes cada vez más competitivos. Plumpa cada vez más cantidad de plumas. No importa que no se las hayan ganado en un combate. Cada vez más exagerado todo, más brillo, más, 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 pero menos conocimiento, pero menos compromiso, pero menos innovación, adaptación, crecimiento, cambio. En la medida que la cultura se orilla, se encierra en el folclor, se pierde, se pierde la tontequidad, porque tontequidad es cultura. Sobre este preámbulo, ¿qué te parece, Humein? Me gustaría que le entráramos al tema de cómo una cultura viva y en crecimiento completamente dinámica se redujo primero a una tradición y en los últimos 100 años a puro folclor. Sí, sí, eres un buen preámbulo todo esto que mencionas y sobre todo también los sucesos que causan un... que se convierten en un símbolo de identidad. En este caso, por ejemplo, en los grupos de mexicanidad, le han dado cierta visión, o sea, va tendiendo como a una visión New Age, ¿no? Como justamente a falta de esa visión de que se debe de mover y del compromiso que requieren las raíces para estudiarlas y para articular realmente todos los elementos. Pues se van con esta cuestión del fantasma, los fantasmas de Cautemoc, ¿no? Este, la, la, esta, la, que devuelvan los códices, ¿no? Lo del penacho. O sea, se empiezan a agarrar como de ciertos elementos que les dan identidad, pero que... Por contraste, por reacción. Por contraste, sí. Esa por protección, no por creación. Exacto. Y nosotros, por ejemplo, abordamos el tema de Cholula, no con una visión de la caída de Cholula, ¿no? Porque al final es un movimiento, es un evento que marca un antes y un después dentro de esta visión de la toltequidad como tal. Es donde inicia realmente el sincretismo, ¿no? El concepto que hemos abordado en estas últimas emisiones. Y no lo vemos tampoco desde el punto de vista tanto de contraste, sino de que es un momento importante al que hay que dedicarle atención y ver a partir de ese momento cuáles fueron las vertientes que se desarrollaron. Hubo una que obviamente fue la de tradición, que fue la que se sincretizó para sobrevivir. Lo hablábamos en otras emisiones. Pero también hubo otra que se fue a combatir a las montañas, a la sierra. Y desde ahí también hizo otra lectura del contexto y pues ejerció también pues resistencia, ¿no? Fue una resistencia ya pues más de confrontación, de choque, pero mantuvo hasta hoy en día, por ejemplo, podemos ver en la zona maya, pues que siguen en resistencia a muchas comunidades. Los mijes. Los mijes en también, o sea, en distintos lados. Y pues justo es como analizar ese tipo de aspectos. Omey, si te fijas, el sincretismo, que es de muchos tipos, no es solo sincretismo cristiano, ni siquiera es solo sincretismo religioso, es sincretismo cultural en general, se fomenta en la medida en que la cultura deja de estar vigente y se transforma en folclor. ¿Por qué no? Porque la cultura transformada en folclor no suple las necesidades espirituales del ser humano. Es solo una apariencia, una pose, una imagen. Después que termina la danza y demás, y vas para tu casa, ¿qué? Fuera de la danza y fuera de la pluma, ¿qué pasa por esa mente? ¿Qué cantidad de compromiso hay? ¿Qué cantidad de identidad real? ¿Identidad basada en hechos, en generación, en creación de culturas? ¿Qué cantidad de identidad real hay? Porque si tu identidad es solamente, me evito así porque soy diferente de los demás, y reclamo aquel penacho porque lo tienen allá y no está aquí, solo por eso. Exacto. Eso no es realmente identidad, eso es un intento de generar una identidad, pero deja una sensación de vacío. Es como, tengo hambre, voy a leer un libro de receta de cocina. Así no se resuelve el hambre. Exacto. Entonces, si te fijas, es en ese momento en que la cultura va fallando y ya no suple todas las necesidades de las personas. Cuando la gente empieza a jalar de acá, de allá, de todos lados, y termina con un Frankenstein, no importa el nombre que le ponga, pero es un Frankenstein, es un hibridaje, porque solo así suple los huecos. Exacto. Sí, las carencias. Al final una identidad que necesita, pues, ostentarse y expresarse de una manera muy hilarante, pues normalmente deja, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Hay una frase ahí muy interesante. Y de hecho, lo que, la tendencia que marca, hay personas que han investigado este tema y lo han enfocado como movimientos nativistas y regionalistas, con tendencias milenaristas y un discurso profético. Este es un investigador que ha estudiado a fondo como estos procesos, y desde la mexicanidad, ¿no? El concepto que engloba la tradición muchas veces, pues, se enfoca como en la visión de la mexicanidad. Sí. Y justamente aquí retomar el hecho de que, ¿por qué Cholula? O sea, la función que tenía Cholula, ya la hablamos en el primer programa, un poco abordamos el tema, pero precisamente la propuesta que se plantea, pues, es no ver como una fotografía aislada a las raíces, a la historia, sino más bien regresar como el análisis profundo, o sea, la función de Cholula como un recinto, aparte de religioso, totalmente, como su aspecto comercial, ¿no? Al final, la economía de toda una región, al momento de que cae Cholula, pues, se queda supeditada, se queda, pues, dependiente de las nuevas dinámicas políticas que se estaban gestando. Ese es el punto principal. Cholula tenía una función política. Exacto. Y económica también muy importante, ¿no? Mónica y religiosa, pero sobre todo ya en los últimos tiempos, política. Era una función política fundamental. Era parte del equilibrio de Anahuasín. Cholula pasó lo que pasó. Exacto. Y precisamente retomamos estos hechos porque consideramos que son lo que gesta, lo que sigue, y nos da también una narrativa. A partir de ese hecho podemos hacer un análisis de los movimientos que se generaron posteriormente y llegar a la actualidad. También es una relectura, de alguna forma, un revisionismo, si quieren algunos verlo, ¿no? Con ese tipo de enfoques. Pero al final, pues, sustentado en fuentes, sustentado en documentos históricos y con una narrativa coherente. Porque al final de cuentas, la toltecidad es coherencia, es articulación de elementos y tenemos que ser, pues, congruentes con esa visión tolteca de análisis histórico, ¿no? Creo que también se corresponde con eso, ¿no? La idea del programa, la idea de los siguientes programas, ir sustentando, de alguna manera, con lo que nos dijo Ariel, ¿no? En la emisión pasada, nos abrió como un panorama del enfoque sincrético. Y en ese sentido, en términos de lo que se pensaba como la guerra de castas, pensamos que es un movimiento que nada más se generó en la zona, en México, ¿no? Con los mayas y demás. Pero igual yo me puse a revisar algunos documentos y en las mismas fechas, en Argentina, estaban pasando movimientos de ese tipo, con ese mismo enfoque de elementos cíclicos, ¿no? Milenaristas, mesiánicos, en fin. También en Colombia, sobre todo. En Colombia, ajá. Sí. Ya que mencionas a Ariel, quedó pendiente, se comprometió a regresar con, para platicarnos un poco más de, más específicamente, de la iglesia del Santo Daime y de la iglesia nativa norteamericana. Ya de cómo se conformaron, cómo han logrado sobrevivir, qué función tienen en la sociedad, problemas que han confrontado, porque también hay que aprender de la experiencia ajena, ¿no? Y ver cómo está todo eso. Y para ver si nos habla un poquito más de por qué hay un hueco, un hueco legal en México. Porque tú ves que para Sudamérica ya consiguieron legalizarse, pero en México no se consigue. Entonces, nos va a hablar un poquito más de estos aspectos ya constitutivos, de la organización de estos movimientos. Al margen de si consumen esto, si creen en lo otro, si practican tal cosa, no. Si no, desde el punto de vista de la organización. Así que a ver cuándo podemos materializar con él este, este enlace. Estamos en, en el, estamos muy cerca del aniversario de la caída de Cholula. Estamos en, en un momento en que hace 500 años, en Anáhuac estaba habiendo un cambio fundamental. Estaba, estaba moviéndose todo. Había un dinamismo impresionante. Había muchas reuniones, muchas opiniones encontradas, muchas discusiones en todas partes de Anáhuac. Excepto en el mando español. Los españoles estaban tranquilos. Lo estaban viendo claro. Ya tenían experiencia de cómo se trabajaba la política. Pero las naciones de Anáhuac estaban totalmente desconcertadas. No podían entender lo que estaba ocurriendo. Y así lo dejaron escrito en los textos que se conservan de esa época. Los textos son muy dramáticos. Todo el libro de Chilambarán, sumamente dramático. Era el desconcierto que tenían estos pueblos de Desilampe. ¿Qué es lo que está pasando que no acabo de entender? Y como no acabo de entender, me están dando uno y otro gol. Y yo no puedo reaccionar. Estaban como en una situación de sueño con respecto a lo que ocurría. No acababan de despertar. Y no acababan de despertar porque les faltaba experiencia. Les faltaban elementos para comprender la situación. Primero, no sabían ni a qué distancia estaban. No sabían cuáles estados habían en Europa. ¿Cuál era la dinámica de allá? ¿Si iban a vender gente o no? ¿Si esta gente iban a ser colonos, agricultores o si iban a ser soldados? ¿Si el interés era simplemente doblegar y mantener las estructuras o era cambiarlo todo? ¿O si era un simple interés religioso? ¿Religioso? En fin, todo estaba mezclado. No lo veían claro. En cambio, la civilización cristiana que ya llevaba cuando aquellos 15 siglos expandiéndose, comprendía perfectamente este asunto. Tú llegas a unos cuantos golpes estratégicos, desarticulas la estructura política, desarticulas la estructura religiosa, eso fue lo que hicieron en Europa, donde llegaron, en España, en Francia, desarticularon las estructuras religiosas tradicionales de los celtas y demás, desarticularon los poderes, después mandaron legiones de curas a doctrinar, y ya finalmente se constituyeron colonias, y con el tiempo se constituyeron países. Lo que pasó en América fue una historia muy similar a lo que había pasado mil años antes, en Europa. Ahora, no se puede minimizar la importancia de Cholula, tanto en la historia de Anáhuac, como en la historia de la caída de Anáhuac. Es decir, jugó el papel central en ambas historias, antes y después de los cristianos. Antes de los cristianos, por lo siguiente, como ya sabemos, Cholula heredó todo el poder, toda la autoridad espiritual de Teotihuacan. Así que, faltando Teotihuacan, subió a Cholula. En Cholula estaban los principales templos, también los principales monasterios. Había monasterios muy grandes allá. Por lo tanto, allí vivían los monjes y los sacerdotes, los más importantes, obviamente, los que generaban directrices y productos culturales para todo el Anáhuac. Eso radicaba en Cholula. De manera que ellos no tenían idea de que se iba a desarticular la conmovisión de Anáhuac. Por lo tanto, concentraron todo en Cholula. No estaba distribuido. Eso fue un error estratégico. Pero bueno, ¿quién sí imaginaba que del otro lado del mundo iban a llegar hordas de gente buscando oro? ¿Quién sí imaginaba eso? De modo que cuando los cristianos le dieron a Cholula, eliminaron el sacerdote tolteca de Cholula, se quedó sin cabeza la toltequidad. Fíjense, la toltequidad, que era en esa época más o menos el equivalente de la tradición actual, pero un equivalente mucho más refinado en crecimiento, en exploración, se centraba en Cholula. Cuando por ejemplo, un grupo de sabios se reunía para analizar el calendario, la astronomía, decían esto, lo otro, esas reuniones o se hacían en Cholula o era con el acuerdo de los sacerdotes de Cholula. Porque el resultado lo tomaban los sacerdotes y lo distribuían por todos lados en forma de ritos, de imágenes, de símbolos y demás para que la gente lo entendiera. Entonces, tenemos una ciudad central desde el punto de vista ideológico que además tenía bastante importancia comercial porque estaba en el medio de varias rutas, pero sobre todo tenía importancia política. ¿Por qué? En el punto donde estaba Cholula confluían tres fronteras de estados náhuatl, los tres igualmente importantes, Te Escojo, Tlaxcala y Tenochtitlán. Y en Anáhuatl, la política de Anáhuatl general en grande lo definían los estados náhuatl porque eran los más numerosos de los que tenían en ese momento. Había muchos otros estados independientes como Purépe, Chasmayas y demás, pero finalmente los estados náhuatl eran los únicos que tenían la fuerza como para ir de un océano al otro y efectivamente así lo hicieron, abrieron corredores a ambos océanos. Ningún otro pueblo tenía fuerza para hacer eso y para sostener un estado así. Entonces, Cholula servía de comodín, servía de balance entre las presiones de esos estados. Al desaparecer Cholula lo único que quedó fue una guerra frotada entre Tenochtitlán y Tlaxcaltecas con una posición observadora de Texcoco y eso lo aprovechó Cortés. Mientras estaba Cholula eso no hubiera sido posible porque toda decisión hubiera pasado por Cholula y los sacerdotes de Cholula tenían claro lo que estaba pasando. Recuerden, el desconcierto estaba al nivel de las clases políticas pero los sacerdotes lo tenían muy claro desde el primer día que llegaron los españoles más bien los cristianos a Anahuas. Desde ese primer día los sacerdotes tortecas de Cholula dieron la consigna de devolverlos al mar. Eso fue lo que dijeron mira, si quieren no los mates simplemente montan los en sus barcos que se vayan otra vez no delinquen. ¿Por qué? Porque no son personas dignas de meterse aquí porque van a crear tremendos problemas porque no traen valores traen una religión supersticiosa traen una ambición desmedida material por el oro por las cosas son esclavistas son personas esclavistas vienen a esclavizar esa gente no cabe aquí esa era la posición del sacerdocio pero no era la posición de los políticos así que en los primeros momentos de la invasión hubo una guerra civil literalmente entre las clases políticas y las clases sacerdotales por un lado y una vez que se acabó las clases sacerdotales esa guerra pues la importaron las clases políticas y vemos estado contra estado enfrentado entonces vemos el ejército transcalteca invadiendo Tenochtitlan al servicio de España y después el ejército Tenochtitlan al ejército mexica invadiendo el resto de Anáhuac también al servicio de España disculpa lo largo pero era necesario presentar la importancia de todo sí no precisamente por eso hay que hablar sobre el tema porque nos marca un hito muy relevante y también otro otro suceso que de hecho se va a conmemorar el 16 de noviembre es la caída de más bien cuando apresan a Tahualpa Cajamarca en el 32 en el 32 y en el 532 la matanza de Cajamarca así se enfoca a veces el suceso y precisamente ejemplifica también en otro contexto en otro en otro imperio también el Tahuantizuyo como la falta de pericia militar política de un líder social en ese momento de un líder político relevante pues hace que se caiga digamos como la estructura que los mantenía firmes frente a los hispanos a pesar de que ellos ya conocían las intenciones y tenían una visión ya de confrontación porque el suceso relata que llegando a la plaza de Tahualpa se encontró con un fraile Valverde algo así de apellida y le traía una biblia y se la se la puso le iba a dar le iba a oficiar un sacramento con la biblia y lo que hace a Tahualpa es agarrar el libro y tirarlo porque se confió ellos sabían desde el principio acuérdate que la el Caribe finalmente era zona de observación y jurisdicción del del Tahuantizuyo a pesar de que la influencia cultural era de Anahuas pero la la política era de Tahuantizuyo a través del Amazonas y finalmente los arahuacos eran de allá del Amazonas y del Perú y este dijiste imperio me gustaría puntualizar eso porque la verdad es que en Perú lo que había era una transición entre una confederación de estados como estaba en Anahuas a unos intentos imperiales que fueron los que arruinaron el asunto pero definitivamente desde el principio ellos sabían que estaban los cristianos en el año 1511 12 por ahí ya llegaron algunas personas allá hubo una escaramuza mataron a uno de ellos tenían claro este asunto y por supuesto estoy seguro que tenían observadores en Anahuas lo que pasa que la distancia era tal que estaban tranquilos estaban relajados seguían en su propia en su propia salsa en Perú había una guerra civil muy fuerte por intereses políticos el interés por un lado de Atahualpa de descomponer lo que ya era un imperio prácticamente por lo menos en dos partes para que hubiera un poquito más de movilidad y por el otro lado el intento de Huáscar de mantener unido toda la zona ambos intentos tenían sus propias razones y sus propias limitaciones y ambos estaban completamente ciegos frente a la verdadera amenaza que venía por ahí en vez de unirse oye todos tenemos razón aquí todo el mundo está hablando para lo suyo pero todo el mundo tiene razón y vamos a hacer una alianza frente a los que viene del norte ellos pensaron que la la velocidad a la que llegaba el cristianismo era a la misma velocidad que se hacían las cosas en América imagínate tú entre Tahuantosubio y México eran años para llegar allá y para no tener que cambiar años iban lentamente no comprendieron que los españoles eran rápidos fue un relámpago la invasión del mundo la vida la conquista del mundo por parte de España porque estaban en el límite era eso o desaparecía España de hecho no se hubiera constituido España de no haber conseguido estas conquistas entonces pues no entendieron que al mismo tiempo que estaban acá en México ya estaban analizando cómo hacerlo allá y fíjate que cuando llegaron allá los españoles ya llegaban con una experiencia tal de manejo que ni siquiera se detuvieron ni se entretuvieron en la periferia pero directo al centro del problema directo directo fue un cuchillo que le puso Pizarro en la garganta al líder y se desarticuló él porque ya era un imperio sí y sabían precisamente que llegaron con 200 personas 200 militares 28 mil según de la Cajamarca solo la guardia personal de Atahualpa era de unas 10 mil personas 10 a 20 mil personas la guardia personal solo eso sin contar al ejército pero ¿de qué vale todo ese aparato toda esa cosa? si estás sentando al enemigo al lado y no lo revisaste primera vez en realidad sí algo muy básico sí exacto y justamente pensar que el otro va a actuar es un etnocentrismo le llaman hoy en día o una visión como etnocentrista pensar que todo se rige bajo la misma visión que tú tienes el otro va a actuar como tú que tiene tu misma idiosincrasia tu misma estructura religiosa partimos de eso también el mismo sistema de valores morales el sistema de valores morales creencias es decir en México se vio muy claro decían pero si tú me acabas de prometer incluso firmaste un tratado que dice que vas a hacer así porque ahora lo haces así explícame eso y mientras de acá pedían explicaciones lo de allá ya estaban en otra cosa más exacto simplemente eran dos sistemas diferentes el sistema cristiano de moralidad tú sabes que le da igual mentir el sistema huaca no era así y debería regresar a su integridad pero con la experiencia exacto la moraleja sí y también quitarnos del enfoque esta visión del buen salvaje que también después de como los vieron ingenuos a pesar de todo el desarrollo civilizatorio que se tenía por ingenuidades cayeron sus sistemas políticos religiosos ah pues entonces es que son salvajes son muy ingenuos son el buen salvaje y justamente ese tipo de elementos se retoman posteriormente en esta visión sin crítica y surgen estas tendencias también de nueva era en donde el indigenismo todo en comunión con la madre tierra déjame apuntar a que te vayas para esta era sobre hipótesis del buen salvaje que es una hipótesis antropológica ya trascendida pero que a nivel popular todavía permanece es una hipótesis que cobró forma en el siglo XVIII a través de los primeros antropólogos que eran franceses y que por supuesto estaban en contra de España es una hipótesis muy interesada de parte de los europeos no describe los hechos pero primero hubo una actitud etnocéntrica y una miopía generada por esa actitud de parte de los nativos que no entendieron las intenciones de los cristianos pero después hubo una actitud etnocéntrica de parte de los cristianos que no entendieron la reacción de los nativos entonces interpretaron por ejemplo la búsqueda de integridad de veracidad como un defecto como algo como una tontería como cosas salvajes y así se fue generando el mito de poder salvaje que finalmente la cereza de ese pastel era esta nosotros estamos obligados a supervisar y patrocinar a apoyar económicamente a los pueblos nativos porque han sido muy maltratados por estos malditos este ibéricos así más o menos pensaban los franceses que destruyeron pueblos inocentes así que somos ahora nosotros los franceses después los ingleses los que tenemos que entrar con nuestra composición a patrocinarlos es exactamente la misma actitud que sigo y la actitud que tienen los políticos de latinoamérica hoy con y también la norteamérica por cierto con las comunidades nativas se generó en francia en el siglo XVIII y es la política de pueblo salvaje exacto y también ahorita qué bueno que mencionas el término de latinoamérica porque al final fue un término que trajo si no si tengo bien entendido pues buena parte ¿no? el napoleón o la visión del latinoamericanista esa visión se definió con napoleón dos no con el primero sino mucho tiempo después como hacia mil ochocientos setenta ya se definió políticamente de hecho fue la política que impulsó la ocupación de México por Francia es decir definir a latinoamérica como bloque cultural por oposición al norte a fin de que Estados Unidos no siguiera avanzando exacto esto es un tema que deberíamos tratar los franceses no sino mexicanos que vivían en la corte de Francia uno en particular que era muy activista pero allá en la corte de Francia se habían ido reuniendo les sufragaban a muchos patriotas de acá de México que por mil razones se habían refugiado allá y estas personas dijeron a ver Estados Unidos está avanzando a la carrera ya se ha comido dos tercios del territorio ya tiene la franja del Istmo de Tahuatizuyo completamente reservada que hasta el sol de hoy sigue así en fin Estados Unidos se va a borrazar se va a va a aleccionarse a América Latina tenemos que constituir un bloque cultural un continente completamente claro políticamente y si es posible integrado porque la independencia lo desintegró lo dejó desarmado frente a la borracidad del imperio y por eso dijeron como México es la nación más grande y es la cabeza y es la que le hace frente a los Estados Unidos si México es fuerte Estados Unidos ya no sigue avanzando pero México no va a ser fuerte mientras tenga unos gobiernos que vaya una cosa que mejor ni te hablo entonces lo que hace falta aquí es una monarquía la visión europea la visión europea su monarquía lo que generó más problemas todavía y seguimos pagando hoy la consecuencia de esa visión exacto sí pero lo interesante es que al final de cuentas se sigue replicando la misma ingenuidad y la falta de hoy también hoy mismo estamos en la misma exactamente es a lo que a lo que quería como llegar porque este tema de Latinoamérica lo abordaremos porque es un tema que da pie para muchas cosas también apenas la teología de la liberación de Enrique se le acaba de fallecer es también otro tema que se desglosa de ese tipo o sea analizando la historia te puedes dar cuenta quién es quién de dónde viene lo que piensa y para dónde va también porque al final la manera en la que tú vas interpretando tu realidad te va diciendo hacia dónde va a ir tu camino hacia dónde lo enfocas y por la visión del movimiento tolteca precisamente es comprender el sincretismo pero no quedarte atado a él no quedarte en la visión tradicionalista sino avanzar y para eso también nos sirve lo del fuego nuevo porque es una celebración que precisamente te invita a no quedarte atorado en visiones que ya con el tiempo ya no te funcionan y más bien analizar o sea tener el valor de autocriticarte el valor de analizar de aprender de la experiencia de evaluar ajá si te fijas todos estos intentos mira la independencia después el intento de convertir a México en un imperio después fenómenos varios fenómenos que ha habido varias la oleada marxista la oleada de tecnología de liberación otra que empieza a aparecer ahora en la teoría que es la oleada progresista y demás son intentos de resolver los problemas creados por la colonia pero desde la óptica del colonizador son intentos de antemano destinados a fracaso tú no puedes resolver un problema si ni siquiera visualizas dónde está el problema son intentos que lo que hacen es segregar todavía más a los pueblos nativos con etiquetas de todo tipo a su vez a esos mismos pueblos descomponernos en facciones ahora ya quieren que haya entre machos hembras viejos jóvenes proletarios hacendados etc es decir no solo segregarlos sino que descomponerlos para que no tengan ninguna presión política ni social a fin de influir en lo que va a pasar y todo esto con la intención de favorecerlos sin ponerse a pensar que en el fondo esa idea de ponerse a pensar por ejemplo lo que pasó en México en el 1994 un grupo de intelectuales en la ciudad intelectuales que ni siquiera conocía la lengua maya porque no les interesaba sobre un escritorio con un montón de libros escritos en Alemania en Rusia y con una ideología aprendida en una universidad criolla tercer mundista criolla amargamaron todo eso nosotros vamos a resolver el problema de un pueblo nativo hasta el sol de hoy ni siquiera han aprendido la lengua de ese pueblo nativo y por supuesto ni hablar de traducir sus textos empoderar a ese pueblo y no es que los esté criticando finalmente hicieron lo que podían con los recursos que tenían a mano para nada los estoy criticando de hecho me simpatizaban mucho en su momento ahora sigue siendo tratar de resolver un problema con la óptica del invasor el problema no se va a resolver así el problema se genera yendo en sentido contrario no queremos que vengan de la UNAM a patrocinar nada no queremos que ningún gobierno esté tratando como un mendigo a las comunidades acostumbrándolos a tirar la mano en vez de trabajar no queremos que se le apliquen leyes diferentes sobre el texto de uso de costumbres queremos que tengamos sujetos dignos como todos los demás frente a la ley queremos que se les trate como seres humanos no queremos que no se puedan usar los motivos culturales nativos porque son motivos folclóricos que es eso eso ni es legal ni es moral ni es nada no queremos agregación racial no queremos que haya indígenas porque los indígenas fueron creados por los cristianos cuando llegaron a América antes de eso no había indígenas en América porque los se dan cuenta que antes había gente normal ninguno se daba el título de indígena no queremos más títulos coloniales en las instituciones es vergonzoso que tú veas una institución como instituto indigenista etcétera etcétera oye ya no estamos en el siglo XVI se supone que debemos aprender de los errores y resolverlos primero no cometiéndolos de nuevo cada uno de estos intentos de solucionar ha cometido los mismos errores por una razón desconocimiento de la historia si tú piensas que sabes de la historia y lo que sabes es lo que te dieron en la escuela no sabes de la historia pero además no sabes que no sabes el resultado una y otra vez se cometen los mismos errores sí y precisamente esta visión indigenista lo que acabo de ver también es que es un discurso que le sirve a las grandes empresas también para limpiar su imagen me encontré ahí googleando una asociación que es pro indígena es un hombre algo así y ya empiezas a ver y están empresas grandes 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 transnacionales financiando el apoyo a una comunidad que le llevaron tales servicios algo así pero al final de cuentas es una muletilla muy apropiada que es fácil de comprender el indígena y aparte de ser una muletilla es una identidad que ya muchas personas tú puedes ser indígena si tú lo quieres es por auto eso es asumir una identidad asumir una identidad creación social y es precisamente caer en la misma porque también se tiene esa tendencia de que de creer de que la corrupción llegó con los invasores que aquí como eran puros y castos y moralmente libres no tenían prejuicios comulgaban con plantas de poder y no tenían restricciones o sea como que se tiende a tener esa visión que es propiciada también por la visión de nueva era y todo lo peor llegó con los invasores entonces no se dan cuenta también que al final atribuirse estas identidades es caer como en el mismo juego que ellos te están planteando de asume esta identidad para que obtengas beneficios que yo te puedo dar para mantenerte en tu cuadrito en tu territorio para que no te metas lo que no te interese para que no te metas claro y si te metes nos vamos a encargar de que no tengas la relevancia social renuncia a tu identidad porque la identidad la manejamos nosotros renuncia a las pre-vendas que te vamos a dar porque el dinero lo tenemos nosotros además vas a ser el enemigo y vamos a distorsionar a distorsionar tu causa de tal manera que el resto de la sociedad te vea mal eso es lo que pasa por ejemplo cuando a los movimientos de rescate de la raíz que se dieron a inicios del siglo XX en el centro de México y fueron movimientos muy legítimos además masivos de pronto se les empezó les empezaron a dar trajes de Europel les empezaron a gritar consignas que no vienen a caso que no significan nada les empezaron a fomentar la arrogancia y el ego en vez de compromiso y conocimiento y terminaron moviándolos a grupitos de personas extravagantes que a veces se unen y pasan por la calle los vecinos salen a mirar así se están mirando como dicen mira estos nada más sin el menor impacto social sin el menor impacto social no han colocado una ley no han discutido una ley no han generado motivo cultural ni siquiera han rescatado la lengua náhuatl que tú dirías lo mínimo el grupo rescatara la lengua náhuatl serían 5 mil hablantes o generan leyes como la esta de derechos lingüísticos que atentan contra la lengua porque promueven la pero esto no ha generado por esos grupos esto ya ha generado directamente por políticos que dicen cómo puedo usar a esos grupos ves es decir es un estado de degradación sobre un intento positivo el intento de conservar las raíces te sugiero regresar al tema que nos convoca hoy y es una vez que desaparece Cholula y caen como castillo de Naipi así van cayendo uno detrás de otro de los estados en agua primero y después el resto de la confederación comienza un intenso proceso de resistencia cultural y esta resistencia se canaliza en dos líneas la primera línea la primera que surgió de hecho es la línea resistente y se puede ejemplificar en Paco Tenamastli se llama Tenamastli pero en el que se llama Francisco cuando lo bautizaron él después se desbautizó y siguió siendo Tenamastli y empezó una guerra de resistencia contra las autoridades coloniales una guerra que llegó a cosas muy fuertes generó un grupo llamado los Masehuales que tenían un eslogan que decía ahora sí tú o yo ellos lo entendieron así claramente ese grupo fue desarticulado en la zona en agua y en el norte de México pero se refugiaron los fermentos y también las personas se refugiaron en la zona maya y ahí subió el grupo Masehualo que todavía existe que generó un montón de guerra de casta así que tenemos por un lado una tradición de resistencia armada activa anticristiana que con el tiempo empezó a sincretizarse con el cristianismo sin perder esa condición de resistencia armada y activa porque finalmente los mayas de la guerra de casta ya se concedían como católicos pero seguían en resistencia y por otro lado se desarrolló una tradición que trató de conservar el pasado las raíces mezclándolo con la religión cristiana el ejemplo más claro de esto es el tema de la Virgen de Bóalup que es el estandarte del sincretismo en el fondo lo que querían estas personas era conservar su herencia y eso se desarrolló como tradición lo que se llama popularmente la tradición es una tradición de aceptación de sincretismo hasta inicio del siglo XX bien católica bien tranquila y a inicio del siglo XX empezó a ser cada vez más identitiva más contestataria después surgió el movimiento de la neomexicanidad que se supone que ya no es ni cristiano se supone pero sigue creyendo lo mismo que creen los cristianos y finalmente después de eso subieron movimientos ya un poquito más heterogéneos como el nahualismo por un lado Castaneda y otras personas y este el movimiento de tortequidad que ha crecido últimamente así que eso es más o menos como la articulación de la resistencia del deseo de conservar las raíces por un lado esa resistencia armada violenta que se embocó en más de 300 guerras de Castro tanto en la colonia como en la independencia porque para ella da igual colonia que independencia y por otro lado una resistencia pacífica tranquila amable que busca el sincretismo y que en los últimos tiempos tiende a converger con la resistencia armada hay un panorama muy rico que si se explora de manera paralela y en sus puntos de convergencia y de retroalimentación da para una tesis si de hecho ya hay varias también obviamente con otro tipo de enfoques no con esto estas líneas se han generado muchas tesis sin embargo no he leído ninguna que las articule si es lo que yo también estuve viendo pero si es muy rico de hecho en el inicio de hecho el tema de la guerra de castas lo abordaremos en otra sesión como ya más estructurado pero es interesante como cuando inicia ahí me encontré un relato que estaría bueno un día compartirlo leerlo completo como se inició la gesta las piedras que se encontraron y como se levantaron pero al final cuando apresan a uno de los líderes del movimiento se defendió argumentando aspectos de su libertad religiosa que le permitían y esa libertad religiosa era cristiana y lo vemos también en términos de la native church leyendo la tesis de Ariel en un fragmento plantea de que cuando inicia la native church era una doctrina cristiana era una iglesia más formalmente sigue siendo bastante cristiana al punto bueno en parte para que las demás iglesias no la combatan y es más o menos como la tradición mexica de acá que finalmente va a convocar con una imagen cristiana con Guadalupe y demás y finalmente en el fondo de su alma creen en el mismo dios entonces pero eso son formas también vamos a decir estrategias subconscientes de resistencia sí exacto eso es lo que iba y también para eso nos sirven pues el modelo el fuego nuevo como modelo de este tipo de enfoque como para ir redondeando el asunto porque el fuego nuevo que se va a celebrar en próximos días es un momento precisamente para transformar al final de cuentas estas creencias analizarlas y ver lo que nos sirve y lo que no nos sirve y en este sentido la propuesta pues es enfocar esta tendencia sincrética que a veces es subconsciente y que más bien termina rindiéndole tributo al mismo al mismo dios que se les impuso con otras formas obviamente pero más bien irnos a las raíces irnos a los documentos a las fuentes que nos permitan pues enfocar el tema de una manera más libre sin tanto prejuicio sin tanta sin tanta atadura ideológica que nos gobierna a veces en nuestras decisiones porque también hay que saber que muchas de estas investigaciones y gente que estudia los temas al final esa información a veces no siempre sirve para que muchos políticos tomen decisiones y argumenten su toma de decisión al final estamos como en ese en esa lucha de narrativas en esa imposición de algunas y esas tendencias a que en este momento a veces son progresistas y demás y enfocarlas darnos cuenta de dónde provienen y con pretexto del fuego nuevo pues la idea sería esa ¿no? la tradición pues sirven en su momento para para resistir y para para conservar espacios y territorios pero llega un punto en el que al final de cuentas el folclor se llega a adueñar de esas tradiciones que se utilizan por dos fines más mezquinos y y hay que evitar eso porque creo que hay o sea el hecho de que muchas muchos de los chilames muchas de esto del ritual de los backups que no se hayan traducido o que haya unas traducciones muy muy pobres o sea nos habla de nos indica por dónde está el trabajo que hacer ¿no? o sea hay un montón de información que nos puede servir y sin esta visión prejuiciada sino esta visión de occidente ¿no? al final cristiana entonces pues el modelo del fuego nuevo nos sirve también para eso ¿no? el fuego nuevo como modelo de hecho es un modelo en varios sentidos es un modelo de rescate de raíz y de lo que pasa con ese tipo de rescates en varios sentidos fíjate que para poder entender el fuego nuevo tú tienes que entender el calendario y la astronomía anahuaca y además de eso tienes que entender la función del fuego nuevo en la geología y en la cosmovisión de anahuas en general en las costumbres tienes que entender pero no olvidar esto calendario y astronomía porque sin eso sabes que hubo un fuego nuevo pero no sabes ni cuándo ni por qué ni cómo se medía entonces no es extraño que a ver el rescate de las raíces de anahuas en la zona anahuas comenzó hace ya 100 años incluso un poco antes hace 110 años ya hubo grupos en 1919 hubo grupos de concheros danzantes cristianos que trataron de distinguirse un poco más que adoptaron ropajes prehispánicos y cosas así y ya en mil la década de 1940 ya había tanta identidad o tanto tanto sentido de raíz que surgieron grupos que querían incluso hacer un partido de la mexicana y finalmente terminaron legalizándolo en 1949 sin embargo hasta el 2006 o 7 ninguno aplicó ninguno no había celebración de fuego nuevo prácticamente a veces se hacía de manera esporádica pero ningún grupo aplicó la astronomía y el calendario de la celebración y por lo tanto la celebración se hacía de una manera floja en cualquier momento del año no había concisión solo se sabía que había habido un fuego nuevo sin embargo después que se le aplicó el tema calendario después que se entendió que se rige por las pléyades y que por lo tanto cae en un día exacto del año en cualquier momento empezó a celebrarse cada año y ya hoy es una tradición sólida que sigue hasta por inercia ya no es necesario andarla cuidando y una tradición que en la medida de lo posible se está rescatando con arreglo a su fuente no es un fuego nuevo cristianizado ni es un fuego nuevo la nueva era con arreglo en el sentido original que era el desapego de los objetos físicos y mentales de culto la confesión de las faltas cometidas en el año al fuego obviamente no a otra persona el marcar una etapa astronómica que no por casualidad es un año sideral que permite medir etapas muchos ciclos más grandes en fin rescatar también el sentido de que se trata de una actividad para unir a la gente y marcar en blanco y negro es decir oscuridad luz no por casualidad todos los fuegos se apagaban cinco días antes del fuego nuevo durante cinco días eso es el paso para limpiar el organismo durante esos cinco días se la pasaban recapitulando como ahora que uno recapitula una horita ahí frente al fuego de hecho vivían se iban a vivir a la azotea de la casa y se cubrían con ramas ¿sabes eso? no, no, no sí es decir no vivían adentro de la casa sino trataban de imitar las condiciones de cuando el ser humano era el nómado claro que no tenía un punto fijo no tenía fuego no tenía un punto fijo es decir volver a la raíz más básica y a partir de ahí limpiar y hacer porrón en cuenta nueva como se encendía el fuego nuevo después de esos cinco días la gente estaba feliz sobre todo porque iban a comer tortillas ¿no? se dice oye que bueno que se acabó ya el hambre estos cinco días y por otro lado que bueno que teníamos fuego en la casa porque en esa época el frío en México tú lo sabes sí y en ese momento no había el calefactor sí era una marca bien creada para para que la gente marcara notara un antes y un después era una fiesta iniciática de desprestar y eso es lo que estamos tratando de rescatar ahora quizás no con tanto con tantas restricciones como había pasado pero ya eso a elección de cada cual cada quien pero también está ocurriendo otro fenómeno una vez que se lanzó la consigna del fuego nuevo empezó a haber grupos que trataron de jalarlo para sus cosas ¿no? me interesa hasta un grupo que quiso cristianizar el fuego nuevo otra vez cristianos se eliminan o otra vez se va a cristianizar otros grupos le cambian la fecha simplemente porque si los tortecas lo celebran así entonces yo lo celebro así no importa que el cielo no esté de acuerdo conmigo no importa nada otros grupos tratan de convertirlo en un tema mechicatea y a saltar y a lanzar con pluma porque eso es la raíz no me importa la astronomía no me importa el calendario no me importa cómo se dice fuego nuevo en agua eso no me importa lo que me importa es que me tomen la foto y me vean mechicatea en fin estás viendo como el proceso de rescate de la raíz en un medio que tiende al folclor es es algo que requiere una inversión constante de energía porque si no se agua se deshace y terminamos viendo hacer nada como ocurrió sí y pues sí el yankuik tlachinoli en 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 maya también había una hay ya lugares donde se festeja en la zona maya se llama chicabán se llamaba y se llama chicabán que quiere decir el movimiento del ave es un es un concepto que en el fondo significa lo mismo fuego nuevo ok sí pues al final es notable como como se van pues transformando las creencias y es un momento precisamente para darnos cuenta y para darnos cuenta de estos sincretismos en los que estamos envueltos todos y y plantar postura también frente a ellos no no dejar al final es una un momento también para depurar un poco el acecho ¿no? el acecho social en términos de de las prácticas nahualicas ¿no? el ensueño la recapitulación el acecho los que sean un poco más estudios del tema van a saber a qué me refiero con el concepto es un concepto que a lo mejor en algún momento igual hablaremos de estos temas en nuestro encuentro vale la pena porque es un concepto que viene del nahualismo del nahualismo si tú no te acechas a ti mismo frente a tu medio finalmente el acecho es la interacción social si tú no te acechas el medio te come te implanta cosas y termina haciendo exactamente lo que el medio quiere tengo que ser cuidadoso con este asunto pero sin caer en temas tan sofisticados del nahualismo vamos a a lo que nos convocó que fue cómo a partir de la caída política del nahual se genera un proceso de de resistencia con dos vertientes una que vamos a estudiar después que es la resistencia activa otra que es la resistencia pasiva a través del sincretismo y como esa resistencia del sincretismo con el tiempo se ha ido haciendo cada vez más exigente es decir quiere salirse de la tradición cristiana porque lo sufren como una indignidad y es y es normal una persona que sabe que llegaron los cristianos de allá y te quitaron todo la tierra hasta el título humano les quitaron hasta el título pues claro que siente como una indignidad el sincretismo cristiano eso han tratado de despojárselo pero al mismo tiempo al quitar los cristianos y no rescatar los auténticos anahuacas por falta de conocimiento por falta de estudio por lo que tú quieras entonces se han forzado a suplir con otros tipos de sincretismos que son todavía más destructivos que cristianos voy a poner un ejemplo y no voy a mencionar el nombre pero una persona bien conocida de la mexicanidad creó un tratado sobre la organización de los karpulis y en lugar de estudiar las fuentes lo que decían las fuentes sobre los karpulis se estudió una fuente rusa entonces lo que hizo fue una copia de Kolhov y del Solhov de los rusos con el nombre de karpulis así no no se puede es decir si hay desconocimiento de la fuente eso se va a suplir de alguna manera y si no estás aceptando la fuente cristiana entonces te vas a aferrar a lo que sea y por eso vemos por ejemplo como desde los 80 para acá prolifera tanto la nueva era dentro del tema de las raíces en este momento hay que entender que si queremos que las raíces crezcan y ven frutos tenemos que quitarles todos los espurios esas raíces espurias que no alimenta a la ruta y yo creo que uno de los problemas más graves que confrontamos ahora es la influencia new age nueva era y la influencia progresista que es algo que vine a detectar hace pocos años porque cuando empecé en todo esto ni de lejos se le llamaba progresismo no era una religión todavía progresismo y veo que cada vez está contaminando más nosotros tuvimos Jonathan sobre todo tuvo un una experiencia bastante fuerte con esto de ver cómo intentos de involucrar el progresismo con el rescate de las raíces terminan destruyendo el rescate si no estoy hablando de contra el progreso son una cosa diferente pero cuando le pones ismo al final ya es una religión ya es una doctrina si y ahorita le sumamos el aspecto esta visión de las conspiraciones en términos ya más globales de los que hablan de la agenda agenda 2030 y cosas de ese tipo que plantean una visión de que hay una conspiración para someter a la humanidad y entonces la resistencia son estos grupos estas comunidades indígenas que tienen sus dos y costumbres y que generan una confrontación contra el régimen el nuevo orden mundial edulcorada y totalmente idealizada de la realidad que nada tiene que ver con lo que está pasando y que de aplicarse sus consecuencias a la tabla serían todavía más problemas para la auténtica comunidad y las auténticas tradiciones si es un tema delicado pues porque es yo creo que deberíamos dedicarle un dominical al tema que mencionaste de las conspiranoias yo creo que sí sí porque la toltequidad ya he visto en ciertos aspectos que ha entrado como en esa dinámica y hay gente que la utiliza el concepto como tal como un emblema de resistencia pero son terraplanistas ¿no? o sea por ejemplo sin sin menospreciar a nadie pero caer de una conmovisión que manejaba la astronomía de forma bastante avanzada a una interpretación absolutamente antiastronómica del mundo usando los mismos términos los mismos conceptos y en supuestamente el nombre de sí que se cuidó con eso porque terminamos sirviendo a demonios ¿se te hace cuenta? sí pues es interesante es delicado respetamos las creencias de todo el mundo tampoco es como una visión de segregar o de pero también es una visión crítica al respecto de los temas porque si promovemos aspectos de calendárica y de astronomía pues son las bases de la toltequidad al final de cuentas es lo que te articula la lectura de la realidad entonces si no partes de ahí si más bien si partes con carencias desde ahí lo que siga pues qué va a ser qué va a seguir el autorretrato de la toltequidad es el sistema astronómico calendario si no se parece a su autorretrato no es no es la toltequidad sí exacto cierto rigor ante eso y más bien exponer los mecanismos para que se entienda que el fuego nuevo corresponde a una serie de ciclos a una visión cíclica que en su momento fue utilizado también la celebración comentaste en el ayer como momento para levantarse en ciertas situaciones igual si quieres luego abordamos esos temas ya cuando enfoquemos el tema de la resistencia de la resistencia activa cómo utilizaban ciertas fechas ciertos movimientos estelares ciertos conocimientos astronómicos para levantarse para organizarse la convocadora era el fuego nuevo y eso nos dice que ambas tradiciones finalmente convergen aunque en el fondo se trata del mismo interés cada uno de ellos se enfrenta a sus propios problemas específicos y hay que saber cuáles son esos problemas para poder neutralizar ya que mencionamos el fuego nuevo como modelo de un intento de rescate de raíz no sé si te enteraste que en 2008 2009 apenas empezado esta nueva etapa de celebraciones como el fuego nuevo se se guía se marca por el ascenso de las playas al centro del cielo y tú sabes que en la conmovisión New Age las playas por alguna razón tienen tremenda importancia la razón en el fondo porque viene mencionada en el libro de Job como el punto donde está donde está Dios por decirlo así Dios tiene un lazo ahí dice dice el libro de Job en la Biblia en las playas y debido a eso fue retomado ese concepto de manera simbólica en la edad media y finalmente en el siglo XIX fue muy marcado en la teosofía y en otros movimientos de manera simbólica pero ya en el siglo XX empezaron a tomarlo de modo literal como si ahí en las playas hubiera seres especiales y demás la verdad para los compañeros que me escuchan los mesoamericanos los anahuacas adoptaron las playas como el tema de fuego nuevo porque es muy visible porque es un grupo de estrellitas sumamente unidas y es muy fácil de ubicar en el cielo no porque las playas en sí tengan importancia quiero deshacer aquí mismo ahora dos supersticiones en torno a este asunto primero el sol no gira en torno a las playas las playas están a 400 años luz de acá el giro del sol por respecto a las estrellas de 26.000 años si el sol realmente se trasladara en torno a las playas su velocidad sería tal que saldría despedido como una bala de la galaxia y no regresaría más eso para empezar el sol no no está centrado en las playas el sol por un lado le da vuelta a las playas y las playas también le dan la vuelta a la galaxia por 200 años segundo las playas son un cúmulo reciente sus estrellas más viejas tendrán 100 millones de años muchas de ellas la mitad de ellas surgió después de la extinción de los dinosaurios en otras palabras todavía en las playas no hay planeta y si alguna de esas estrellas tiene un planeta es todavía una bola de gas y de fuego no ha habido tiempo ni de lejos para que haya evolución ninguna mucho menos de vida inteligente son estrellas jóvenes esto lo sabemos porque ahora los telescopios pueden acercarse muchísimo a las playas como son entonces salgamos de supersticiones y aprendamos a entender el simbolismo en lo que realmente vale en lo que realmente funciona si la biblia tiene un simbolismo que después fue recogido por los místicos y finalmente converge se parece al llanahue eso es algo que vale la pena investigar pero no interpretando cosas fantasiosas esto lo digo con pena porque no me gusta destruirle cantidad de nadie de naipes a nadie pero sí y al final también dejar muy bien claro que tampoco reafirmamos nuestra identidad con octolteca en base al menosprecio de otra al final sería no tener identidad real exactamente sino más bien analizar los hechos y a partir de ahí pues cada quien es libre de tomar sus decisiones gente adulta en estos temas la idea sería siempre esa y el respeto y bueno no sé Chignahuis si hay algún comentario alguna pregunta al respecto de este tema para ir cerrando aprovechamos para mandar saludos que andan por acá Leti Beltrán Rafael Corona Nuevo Eroscox Benito Juárez Maguida Danilo desde Chile Carla también ahí están ahí en el fin del mundo Martín Vázquez desde Abraham Estrada Adriano Ortega en Tlaxcala López Juan Chi Pepe desde Uruguay Mictlantecutli Tzin también Antonio Xutotl que está ya en Guadalajara Noe Orozco comenta valdría la pena mencionar en este excelente programa dominical lo que dice sobre el sincretismo en nuestro Guillermo Bonfil Batalla en su excelente libro México Profundo entonces ahí pueden darle una leída también Saliek Naida Paco Tenamás le considero el primer defensor de los derechos humanos de la historia Rafael Corona ¿qué libros recomiendan para conocer más sobre Cholula? ¿Qué tú crees de esa pregunta? Pues fíjense que hay a partir de los 500 años se retomó muchos investigadores retomaron el tema y realmente como tal antes de de esta fecha las investigaciones que yo me llegué a encontrar o las tesis no no enfocaban como el el tema como lo vemos aquí con la relevancia que vemos aquí entonces no hay no hay como tanta investigación por lo en la pesquisa que yo hice pero a partir de los 500 años ya empezaron a retomar el tema y hay un autor en el en uno de los encuentros de Cholula mencionamos la obra de un autor que se enfocó en ese tema y lo desarrolló bastante bien igual en la en los comentarios del video por ahí les compartimos la conferencia tal cual de este investigador porque él precisamente lo que hace es abordar el tema desde todas las investigaciones que ha habido al respecto desde las primeras traducciones que hubo de Sahagún y demás y es muy interesante ver como la transición no hay como en específico una multitud de autores porque no hay mucha investigación al respecto pero este autor si como que lo disecciona la investigación y es muy interesante como lo enfoca se los compartimos por los comentarios de hecho yo estoy buscando aquí a ver si se puede pegar pero tengo demasiados adjuntos acá lo vemos ahí en los comentarios el caso es que si ha habido bastantes investigaciones más bien ensayos algunas tesis sobre sobre Cholula pero yo no conozco ningún libro enteramente dedicado a Cholula por lo menos con cierta profundidad desde el punto de vista de su función religiosa y su función política y su papel de parte de aguas de hecho no he leído ningún ensayo jamás que explique cómo fue que Anáhuac cayó cuando cayó Cholula y que explique realmente por qué cayó Cholula generalmente se van por el argumento de los invasores que dijeron no es que ahí había mucha gente reunida y temimos que hubiera una sublevación realmente repiten ese mismo argumento o se ponen críticos y dicen no es que los invasores querían robarse el oro de los sacerdotes la verdad es muchísimo más profunda ya que los invasores sabían que mientras existiera un sacerdocio toloteca activo no tenían posibilidad en Anáhuac así que había que descabezarlo otra cosa que me importa destacar es que lo que descabezaron en Cholula fue la iglesia tolteca no es sólo que mataron personas esas personas formaban parte de una organización muy estructurada completamente jerárquica si en algo se destacaban los anahuacas y lo hacían para sobrevivir era en organizaciones tú te has dado cuenta que eran bien organizados eso fue lo que se descabezó en Cholula tampoco he leído ningún libro fíjate en general sobre Mesoamérica que diga así con todas sus letras existió una iglesia en Mesoamérica tan bien organizada tan consciente y tan grande tan equivalente a la iglesia católica o la iglesia budista eso no lo he leído de hecho todavía a principios de este siglo cuando se hablaba de toltecas y de toltequidad Wikipedia decía estas son palabras modernas inventadas por la gente de la nueva así se creó de ignorancia luego sabes que ese menos precio que tienen los invasores hacia las culturas ajenas les llevó a olvidar incluso a negar la existencia de una teología de una convocción desarrollada en Anáhuatl y es necesario rescatar eso así que como se rescató el concepto de Anáhuatl que también se estaba perdiendo prácticamente ya no se usaba es necesario rescatar la idea de que las ideas en Anáhuatl estaban organizadas había teología había escatología había filosofía eran seres humanos por lo tanto tenían todos esos desarrollos como en cualquier otra civilización de la tierra pero además había algo que no aparece en otras civilizaciones y que sí aparece aquí y aparece en el Tahuantinsuyo por causa del aislamiento geográfico histórico de estas dos civilizaciones y eso específico es la torpeguidad es lo que estamos tratando de estudiar sí y bueno igual a lo mejor abonando un poco al estado actual de cosas pues tenemos ahorita una guerra ya en Oriente Medio por lugares sagrados que al final de cuentas también nos hacen ver la necesidad también de que nos encontremos en otro tipo de enfoques sobre la vida ¿no? o sea el fuego nuevo por ejemplo lo repetimos es un modelo para evitar este tipo de situaciones tan desastrosas tan lamentables tan trágicas como es que se estén matando por intereses políticos muy mezquinos por intereses en fin ese tema también habrá que abordarlo las implicaciones teológicas al respecto he encontrado algunos investigadores que lo han enfocado y es muy interesante porque fíjate yo estoy aprendiendo a partir de este suceso tan trágico he estado investigando he estado aprendiendo acerca de lo que me conforma con mis sincretismos desde la prisión cristiana católica que al final yo vivo en una comunidad que se desarrolla mediante todavía esos símbolos y yo voy entendiendo justo que el islam el judaísmo el cristianismo pues parten de una misma raíz y que se va disgregando y que los chiitas y los sunitas y los protestantes y los católicos va a conseguir por lo menos la guerra porque si ha habido muchas producciones que ahondan un poquito en las causas de conflicto por lo menos un poco de cultura se ha generado exacto si digo lamentable que sea un tipo de tragedia así pero aprovechar también para releer y para cuestionarnos aspectos y quemarlas al fuego si son cosas que no nos sirven pues aprovechar el fuego nuevo para que ahí se transforme oye prestémosle atención a este asunto no tanto a lo que pasa en cercano al Medio Oriente sino al conflicto que lleva esta región desde hace tres mil años por causas religiosas después de eso se acomodan las causas políticas que van cambiando con el tiempo pero que a medida que esta guerra es provocada por el petróleo ignora que hace tres mil años no se usa el petróleo y estaba la misma guerra armada o el que a medida que es por intereses geopolíticos en Europa cuando se empezó esa guerra no existía Europa para esas personas es decir aquí hay causas muy viejas y eso merece un análisis porque las causas de esa guerra fueron las que destruyeron a Nahuatl y Tahuatl exactamente sí justo yo lo veo como un suceso que nos hace también nos abona mucho para lo de Cholula porque al final de cuentas es un proceso interesante que la relevancia que tienen los centros religiosos de peregrinación a nivel global y que ahorita están generando un montón de problemas por allá la nota positiva es que finalmente la tortillidad tiene el modo y ha demostrado que es viable ese modo para evitar este tipo de pugna que son por palabras y son por creencias en la tortillidad las creencias dan igual lo que importa es lo que tú hagas no lo que tú creas si tú piensas que la verdad consiste en creencias en elaboración de ideas y en organización de palabras tienes un gran problema en tu vida porque a la hora de la verdad no te vas a llevar las palabras te vas a llevar la voluntad si la desarrollaste exacto sí algo más John nada más saludar a Lucas Rodríguez Mujer Lechuza Verónica Mején Guadalajara Nicacio Nicanash Pam Jenny Jay Mariana Lanata bueno muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias John por apoyarnos con el enlace y pues seguimos con esta misma este mismo orden de ideas hay varios temas que ya vamos a ir estructurando para ver en qué momento los planteamos pero bueno el próximo fin de semana pues es este fuego nuevo no sé si vaya a haber este fuego nuevo y resistencia digamos guerra de cartas ah ok enfocamos yo también en algún momento hice un recorrido por las iglesias las iglesias mayas también va a haber una sesión para poner fotografías y poner ahí algunos del registro fílmico que se hizo ok bien nos vemos gracias hasta luego hasta luego saludos saludos gracias saludos 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 Gracias.